¡Hola! Estamos en este campo de girasoles porque vamos a hacer un vídeo sobre el ciclo completo del cultivo de girasol para poder explicar cómo funciona todo el cultivo de esta planta. Es a lo que me dedico profesionalmente, junto con el cultivo de cereal, también almendro y pistacho, pero sobre todo esto. No como la de brozadora, que es un poco más joven. Bueno, el girasol es una oleaginosa. De su semilla se obtiene aceite, aunque también la semilla vale para alimentación animal. Tiene una raíz pivotante que le permite llegar a mucha profundidad en el suelo y se estima que la raíz puede llegar incluso a lo alto, que es el girasol. Eso le permite aguantar muy bien la sequía. Es un cultivo que aquí tenemos de secano. Bueno, le permite también llegar a nutrientes a los que no llegan otros cultivos con los que rota. Nosotros cultivamos un año cereal, otro año girasol. Entonces se complementa muy bien y llega a nutrientes que están muy bajos en el suelo, a los que la raíz del cereal no llega. Con lo cual, también nos permite el nitrógeno que no llegue al subsuelo y el girasol lo gaste. Este cultivo, además, es muy beneficioso porque ahora mismo estamos en pleno agosto y veis que lo único verde, bueno, además de los árboles, es el girasol. Es una isla de biodiversidad. Aquí, además, las abejas, ahora mismo no hay prácticamente otras flores y aquí en el girasol se alimentan. Tanto las abejas que producen miel como las abejas que están silvestres. Entonces es una planta muy beneficiosa. En Cuenca es la provincia de España que más superficie tiene de girasol. Y bueno, ahora en este vídeo vamos a ir viendo desde el nacimiento hasta la recolección. Una cosa que yo creo que es importante, el girasol, no da casi problemas, simplemente lo difícil es que nazca. Pero una vez que nace, tiene algún problema con... como es un alimento tan bueno, le gustan las palomas, le gustan los corzos, le gustan los jabalís. Pero bueno, salvando esos problemas y la nascencia, es un cultivo que, como estáis viendo, aguanta la sequía sin ningún tipo de problema. Lógicamente, si tiene regadío o si llueve, te produce más. Y por eso yo creo que es muy importante, una de las cosas que hay que mirar. Yo, por ejemplo, cuando voy a un supermercado, voy a comprar, por ejemplo, maonesa, aunque se puede hacer con muchos productos. Miro que tenga aceite de girasol, porque es un sustitutivo bastante... Se utiliza bastante como el aceite... igual que el aceite de palma o igual que el aceite de soja. Creo que es una cosa que tenemos que hacer. Ahora mismo este cultivo no está gastando agua, está llegando a nutrientes que están en el subsuelo, está dando verdor. Y además, esta parcela no ha tenido ningún producto fitosanitario, ni se le ha echado abono. Simplemente, y así está. Entonces, creo que es algo muy a tener en cuenta. Te voy a intentar hacer el vídeo breve, con unas nociones muy básicas. Si alguien tiene alguna duda, quiere profundizar en algún tema más. Puedes que lo pregunten en comentarios y vemos cómo se puede hacer.